Para unos espaguetis al estilo chino, ingredientes, una libra de espagueti, una libra y media de carne de cerdo, un brócoli, una zanahoria, una cebolla, cuatro dientes de ajo, un chile pimiento, sal y pimienta, aceite y soya. Y aquí ya me adelanté con las zanahorias, las hice en rodajas delgadas, el chile lo limpié, le saqué las semillas, le quité las venas y las estoy haciendo aquí en aros. Y cuéntenme cómo han estado, aquí luz nuevamente con ustedes, con una nueva receta, quédense hasta el final, ya que esta receta queda muy deliciosa y a los niños les encanta estos deliciosos espaguetis al estilo chino. Un saludito a todas mis señoras bonitas, a todas por mirar hasta el final del video. Y ahora le toca el turno a la cebolla, también en rodajas, en aros, ni muy grandes ni muy pequeños. Los vamos a estar haciendo así, miren, muy fácil. Todo lo estoy haciendo yo ahorita en rodajas. Y acá los ajos, los vamos a dar un apachoncito así, para que no cueste la pelada de los ajos. Así. Y es una forma muy práctica también para picar el ajo, ya que no se necesita de tanto. Así fácil. Y queda muy fino también, miren, así. Y les voy a mostrar aquí lo que ya tengo. Tengo la cebolla, el ajo, tengo el chile pimiento y la zanahoria. Tengo por aquí también el brócoli, ya bien lavado. Solo lo voy a llevar a poner en agua con sal. Acá tengo la carne también. Lista. El espagueti también acá. Es una libra de espagueti, lo que yo estaré usando para la preparación. Puede ser el espagueti, el fideo que usted elija. Y por aquí tengo ya la carne. Le vamos a quitar un poco de gordito. Esta carne es de lomito. La estaré haciendo en cuadritos, ni muy grandes, ni muy pequeños. Así, de esta manera, los estaré haciendo en cuadritos. Esa yo ya la tenía preparada para hacerla en cuadritos. Es así, miren, cómo tiene que quedar. Y así es como la voy a estar haciendo toda nuestra carnecita. Esta carne es muy suave. La preparación se puede hacer también de camarón, de pollo. A mí me gusta hacerla de cerdo porque le da un sabor al espagueti muy delicioso. Como a las demás verduras o vegetales. Así es de que la voy a estar haciendo toda así, de esta manera. Y volvemos para, continuamos, mejor dicho, para el siguiente paso. Y aquí la tengo, ya en cuadritos. Como el brócoli, ya lo eché en agua con sal. La tengo aquí ya preparado para irlo a cocer. Hice arbolitos ni muy grandes. También se puede hacer picado, más pequeño. Pero a mí me gusta así, que se miren los arbolitos en la preparación. Y así lo tenemos. Como por aquí ya tengo el agua, ya hirviendo para poner a cocer el brócoli. Entonces es cinco minutos es lo que yo estaré dejando este brócoli. Porque lo quiero al dente. No lo quiero, no lo quiero muy, muy cocido. Y también no se va a deshacer a la hora de mi preparación. Y por aquí tengo el agua para los fideos. Le voy a estar poniendo la sal de una vez. Para ahí, vamos a poner los fideos ahí. Ya que el agua ya también está hirviendo. Y vamos a poner allí los fideos. Tiene que estar hirviendo el agua. A mí me gusta ponerlos así enteros. Para se ablanden ahí en el agua caliente. Y solo los sumerjo ahí. Es así como lo estoy haciendo. Entonces como el agua está bien caliente. Se va a dejar para que los sumerjo allí en el agua. Así de esta manera. Y entonces solo lo voy a tapar. Y lo voy a dejar 15 minutos. Y por aquí tengo ya el aceite. La olla para freír. Le eché una cucharada y media de aceite. Más o menos. Yo al cálculo le echo. Entonces aquí le estoy poniendo la cebolla junto con el ajo. Y cuando ya la cebolla esté traslúcida o transparente. Le voy a estar poniendo lo que continúa de la receta. Y por aquí ya la tengo. Miren. Ya está traslúcida. Es así como la tengo ya lista. Para ponerle allí la carne. Miren. La tengo aquí. Entonces ahí vamos a ir moviendo esta carnecita. Para que vaya agarrando de una vez el sabor del ajo y la cebolla. Para la preparación deliciosa que vamos a preparar el día de hoy. Así. Y conforme se va cociendo. Vamos a ir agregando los demás ingredientes. Para la preparación. Y por aquí ya va agarrando forma. Más bien dicho ya empezó a sacar su juguito. Y la carne. Es el momento de ponerle el chile. Y de una vez la zanahoria. Miren. Ya va agarrando color. Nuestra preparación. Y sabor. Se van mezclando ahí los sabores. Todos los sabores. Miren. Y para que la carnecita vaya agarrando color también. Y así va nuestra preparación. Le vamos a poner pimienta. Para ir sazonando de una vez. Ahí pimientita. Lo vamos a ir. Mezclando. Como también la sal allí. Y ya huele. Delicioso. Esta preparación queda. Muy deliciosa. A los niños les encanta. Y así es una manera de que ellos coman vegetales también. Aquí lo tenemos así. Y fíjense que voy a cambiar de olla. Porque. Estoy viendo. Que no me va a caber aquí. Todo lo que yo estoy preparando. Porque todavía falta el brócoli. Y los fideos. Así vamos entonces. Con nuestra preparación. De esta deliciosa receta. Y es el momento de ponerle el brócoli. Y miren. No me cabe. Entonces. Ya les dije. Entonces voy a estar yo. Usando otra ollita. Y la salsa soya. Que me quede. Deshogada. Y la preparación que yo. Que yo estaré haciendo. Fíjense que la. La salsa soya. Sería el momento de. De ponérsela. Aquí le cambié ya de olla. Mire. Ahorita vamos a poner los fideos. Entonces. Este sería el momento de ponerle la salsa soya. Ahí se me quieren escapar. Pero la salsa soya. Yo no la puedo consumir. Cada quien. Va. A echar en su plato. Al que le guste. La salsa soya. Y miren. Así va agarrando forma ya. Nuestra preparación. Va agarrando. Sus sabores. Ahí la carne le da un sabor. Muy delicioso a los fideos. Así es como la tengo. Miren. Y miren. Así me quedó el plato. De esta deliciosa. Receta de los fideos. Del espagueti. Al estilo chino. Deliciosa. Y huele. Muy delicioso. Entonces espero. Que les haya gustado. Esta receta. Que me regalen un like. Que se suscriban a mi canal. Que comenten. Entonces. Muchas gracias. Por haberme acompañado. Muchas bendiciones. Y nos miramos. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.